Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de televisión Grupo Cero. Estamos leyendo en este programa 288 este libro, un libro inédito de Miguel Oscar Menaza que se llama Cuaderno de Notas 1 y que pronto va a ir a imprenta, por lo cual estamos haciendo la corrección en vivo y en directo. Si quieren ustedes ver los vídeos anteriores a este, lo pueden encontrar aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en Grupo Cero Televisión. Antes de comenzar la lectura vamos a compartir, ustedes también pueden compartir con sus amigos, porque si somos más, podemos ser mejores. Enseguida comenzamos. Buenas noches. Carlos Latorre, ¿está viéndolo? Carlos Latorre, ¿está viendo? Buenas noches Virginia, saludos a vosotros dos desde Barcelona, dice Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Vale? Hola, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Queríamos compartir en esta página. y comenzamos enseguida proseguimos con tu lectura dice Carlos vale comenzamos entonces estamos en la página 34 a ver, seminario vamos a compartir buenas noches, dice Teresa Poy hola Teresa vale bueno, pues entonces página 37 yo era un padre con un hijo muerto yo era un padre con un hijo muerto aún hoy es impensable para mí después se me apareció terrible una verdad sobrecogedora la droga las guerras los estados otros asesinos habían producido un sinfín de padres con un hijo muerto será necesario comprender y algo comprendimos un hijo muerto puede seguir viviendo en nuestras palabras en nuestras acciones doy por fundada el aula simbólicamente ya que todavía faltan realizar algunos trámites y saber quiénes de nosotros seremos los fundadores del aula quiénes socios colaboradores y quiénes iniciarán la interminable lista de asociados es decir de todos aquellos que se beneficiarán de la existencia del aula pero simbólicamente doy por fundada la asociación Pablo Menaza de Lucía aula de poesía y psicoanálisis Abdelad Mustajib lo está viendo hoy hablando con mi mujer me di cuenta de que si no me dejan vivir como ya vivo prefiero morir así que a vivir como ya vivo y que pase lo que pase estoy produciendo un acontecimiento no sé de qué país no sé de qué belleza algo acontecerá en mí dolor del tiempo amor del dolor tiempo de goce goce del amor me encanta mover todas las piezas juntas me encanta mover todas las piezas juntas ese es mi estilo mover todas las piezas juntas ella a veces me daña de manera irreparable es por eso que cambio de personalidad es por eso que cambio de personalidad de tanto en tanto para borrar heridas para olvidar dolores ella persigue todo el tiempo una alegría vana por morir cuando yo no la dejo es capaz de cualquier cosa aún sabiendo que son cosas de gente primitiva cuando yo no la dejo es capaz de cualquier cosa aún sabiendo que son cosas de gente primitiva me hace escenas de celos me hace escenas de celos y a veces llegando al colmo del desvarío me pide que le rinda cuentas de cómo gasto el dinero que gano con mi trabajo hay algo que aprendí de la vida como nadie ese algo es lo que quiero dejar de herencia no voy a pedir disculpas aunque lo esté haciendo quiero que sepan que nadie puede disculparse por lo que ya fue pero puede modificarlo hablando mis cuadros son como relatos como novelas no son exactamente cuadros si la mitad de lo que veo está en los cuadros entonces ganaré mucho dinero y seré famoso legislar qué importante es legislar a partir de los 70 la gente me recomienda que no vaya mucho al cine que no beba que no baile y fumar dicen ni siquiera hierba muchos de mis poemas bien leídos son también mi biografía hoy no estoy para nadie solo estoy para mis sueños y soñar quiero que sepas bien amada que soñando crece mi amor por ti pero cuando tú sueñas amado mío estás dormido totalmente y no estás conmigo qué interesante si solo me falta dinero es que no me falta nada olé hace dos días enteros que solo tuve un euro en el bolsillo y el mismo euro en mis cuentas bancarias estaba un poco desesperado pero a la vez estaba muy tranquilo no tenía dinero a los 75 años pero tenía futuro y eso me hacía feliz con los años también se ganan cosas importantes no solo se pierden lo que me está pasando ni lo imaginé ni lo soñé nunca decir que es la primera vez no sirve como excusa cuando se trata de la vida 7 de octubre de 2015 mañana comienzo a lavarme las arterias y darme chutes de vitamina C mañana comienzo a lavarme las arterias y darme chutes de vitamina C y si me olvidara de todo lo que hice y si me olvidara de todo lo que hice comenzaría a hacer otras cosas y sería un poco más joven y mi vida se prolongaría más años o muchos yo creo que me rejuvenece me da energías y si nadie lo quiere para mí lo tendré que hacer yo solo que si bien lo tendré que hacer el gasto energético con un solo amor es más grande que lo que se consume haciendo el amor con varios amores si los amores de los cuales hablamos fueron fuertes y bellos para gozar con intensidad no necesito hacer casi nada cuando hago algo es un fuerte deseo el que conduce y eso cuando ocurre nos hace bien a todos siento que hay un obstáculo grande para que yo siga escribiendo del tema tal vez yo sea uno de esos que piensa que hacer el amor es algo inmoral por lo tanto si se hace no se debe contar y menos que menos por escrito menos que menos por escrito me duele me duele mucho de apretado el cuerpo la muerte de un hijo es algo del cuerpo dominar la gente necesita órdenes y leyes y si no no funciona dentro de dos horas y media tengo que visitar una escuela primaria de 6 a 12 años tengo que poder hablar con ellos y leerles algo que los conmueva que los emocione algo que además de ser nuevo tiene que ser fácil sencillo seguir haciendo el amor y escribir hasta los 100 años es lo único que me interesa dicen que me aman muchas mujeres dicen que me aman las que viven conmigo las que hacen algún amor las que solo hablo y existen también las que me ven y me saludan dos veces por mes y dicen que me aman me gustaría juntarlas y que cada una pueda decir qué es el amor para cada una con qué amor me aman creo que ese encuentro puede ser impresionante y hasta divertido cuando usted dice que me ama ¿qué? cuando usted dice que me ama ¿qué entiende por amor? dos en segundo término ¿con qué amor me ama? tres ¿este gran amor tiene algo que ver con el deseo sexual? cuatro ¿usted es fiel conmigo? ¿por qué? cinco ¿qué opina de mis obras? ¿qué opina? de mis obras ¿de mí? ¿obras? o obras seis ¿y qué opina de mí? son tal vez dinero y mujeres territorios que estudio desde los 20 años el descubrimiento de unas tonterías sobre el dinero y sobre las mujeres me llevó por el camino de lo grupal ahora sería dinero mujeres y los grupos los bancos no dan préstamos y no pueden dar seguridad al dinero que la gente ha depositado los usuarios están tristes su dinero no tiene seguridad y se preguntan ¿haber ahorrado tantos años no ha servido de nada? sus parejas quieren liberarse sus hijos se pervierten demasiado rápido como no hay escuelas ni universidades suficientes y como además no hay trabajo para todos se inventaron la prostitución infantil y las drogodependencias esa es la manera habitual de los estados para producir vacantes en la escuela y puestos de trabajo las diez y cuarto de vivir quince años más llegaré a los noventa años que no está nada mal los más jóvenes tendrían entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años no está mal no está nada mal cuatro o cinco largos algunos cortos y algunos largos Teresa Poi dice bravo bravo dice Teresa Poi y Carlos hermoso texto del cuaderno de notas de próxima aparición del poeta amenaza y que estás leyendo espléndidamente bien Virginia bravo que difícil es luchar contra mis propias pulsiones por decirlo de alguna manera vicios tendencias salidas encuentros lo que entendí hasta ahora es que mi vida está prohibida para mí algo de sexualidad algo de fortaleza sin eso es imposible vivir con una mujer es mi poesía la que me conduce sin ella sin la poesía en mi vida jamás hubiera podido ni cambiar ni crecer ni nada de todo eso que a la gente tanto le gusta tengo la obligación de decir digo me gustaría decir que la poesía me acompaña todo el tiempo será por eso me digo tal vez esa relación tan fuerte con la poesía la gente está un poco desesperada siente que nos ha llegado la hora que de esta situación no se podrá salir sin embargo yo veo dos salidas aceptar que nos estamos formando como psicoanalistas y eso es caro y difícil porque después cuando lo logro es una de las profesiones más rentables del momento si pudiéramos aceptar eso la carrera sería muy llevadera y si pensamos en los resultados tampoco es cara además para el candidato que antes de la escuela se graduó como médico o como biólogo o alguna profesión aquí en uno o dos años de trabajo ya habrán tomado pacientes mi única familia estoy contento es una buena realización una obra de arte y como segunda película en verdad sobresaliente mejoraré más en las próximas Cosmos Goumont Tito Melero Tito Merelo son tres cines de Buenos Aires ahí es donde se va a pasar la película de mi autoría la capacidad la capacidad del cine Cosmos son 350 butacas y ya se han entregado en mano 320 localidades falta el periodismo anuncios en la prensa notas y entrevistas a partir de mi llegada el 8 de mayo estoy pintando los mejores cuadros de mi vida mi pintura es como mi poesía para la gente en general profesionales escritores empresarios trabajadores estudiantes y un largo etc el premio Nobel es una cosa muy importante que una institución te proponga como candidato hace que la gente quiera saber algo de ese personaje que ha llegado a ese lugar yo provengo del pueblo de la gente de abajo por eso guardo silencio para mí ya pasó todo vivo atrapado en las redes de las relaciones que yo mismo construí de cualquier manera sigo trabajando para la libertad aunque nadie la pueda poseer aunque no exista si soy capaz de construir relaciones diferentes estoy seguro viviré más años todo el mundo a la universidad grupo 0 a veces me imagino que todo se hundirá con mi partida o con mi muerte es por eso que deseo construir con ustedes las bases de nuestra permanencia no existe ningún privilegio ni para aquel que hace las cosas bien el grupo 0 piensa que la dinámica general agrega inteligencia y valor al que hace las cosas bien lo grupal es una mirada que se mira a sí misma la crítica y la valoración siempre son grupales y cuando quiero y siento abandonarlo todo no debo abandonar nada y sí cambiar mi mirada la sabiduría solo puede acontecer sobre la vida sobre el conocimiento pero para que aparezca la sabiduría primero hay que tener vida conocimiento 1 cuando me aman hago el amor 2 cuando me hablan converso ¿se llegaste? que prontito ¿no? ¿qué? ¿cómo te fue? bueno ¿te liquidaron? no, no liquidarme no pero porque un poquito de suerte tuve no, perdí 20 euros ¿qué hiciste? ¿qué? que perdí 20 euros nada más pero uno dice a después cuento ahora no ajá uy, uy, uy qué intriga cuando ¿no? ¿no? sí muy rico cuando me aman hago el amor dos cuando me hablan converso tres solo en silencio juego cuatro cuando el silencio se hace música escribo ¿cominamos? bueno queridos amigos hasta aquí el programa de hoy de leyendo amenaza continuamos la próxima no os lo perdáis chao 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 ¡Gracias!